Ya hemos terminado la serie de vídeos en directo de Dark Souls, ahora para terminar me gustaría compartir con vosotros este disco, el detrás de las escenas, para el que no lo haya visto o el que quiera recordarlo, bueno pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, una buena despedida creo yo, un besazo, nos vemos pronto. Hola, que tal, os doy la bienvenida a FromSoftware, soy el señor Nakayima de FromSoftware y voy a enseñaros nuestro estudio, esta compañía se fundó hace 25 años, da trabajo a unos 200 empleados, de los cuales el 80% de ellos trabajan en el desarrollo del juego, este es el señor Satake, jefe de equipo de diseño. La función principal del equipo de diseño es imaginar la estructura fundamental del mundo del juego. Yo si fue mi nubesima, soy nubesima, productor de Armored Core en FromSoftware, encantado. Este es el señor Muro, dirige la sección de gráficos por ordenador. Aquí estamos creando los modelos de Armored Core 5. Vamos a pedirle al señor Muro que nos enseñe el estudio de captura de movimiento. Bueno, si hay que irse va. Ahora mismo tenemos 18 cámaras preparadas para capturar imágenes de acción muy rápidas. Contratamos a actores especializados en captura de movimiento. Pero si es algo muy sencillo, como por ejemplo un soldado caminando, pues le pedimos a alguien del equipo que lo haga. Lo más importante que quiero transmitir a nuestros jugadores es una sensación de triunfo. Cuando hago mi trabajo, soy consciente de que hacen falta muchas personas para conseguir algo. Es necesario que todas esas personas unan sus fuerzas para lograrlo. No creo que una sola persona pudiese conseguirlo. Todos tenemos que trabajar unidos. Y cuando completamos el trabajo, la sensación de triunfo es aún mayor. Esto es una curiosidad. Es el juego de Demon's Souls. El personaje más débil es el soldado esclavo. Y aquí podemos ver un vídeo muy especial en el que alguien completa el juego con ese personaje. Aquí está. La verdad es que no pensé que Demon's Souls fuese a tener tanto éxito. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en el juego. Muchas horas de trabajo. Y sí, estábamos muy seguros del juego. Pero, para ser totalmente sincero, no teníamos ni idea de que iba a tener el éxito que obtuvo. En cuanto a la forma en la que abordamos Dark Souls, recibimos muchas opiniones e ideas de otros jugadores. Y quisimos incluir muchas de ellas en el juego. Este es el departamento de sonido. ¡Tachán! El chico de las greñas es el señor Eto. ¡Ay! La filosofía de FromSoftware no consiste en seguir las modas. Eto... Sino en crear juegos que nos gusten de verdad. Es el principio básico de la compañía. No decimos, ese juego ha tenido mucho éxito, vamos a copiarlo. Lo que hacemos es esforzarnos mucho en hacer la clase de juegos que queremos hacer. ¡Esto es algo muy japonés! ¡Una cabina de sonido increíblemente estrecha! ¡Es la cabina de sonido más pequeña en Japón! Eso creo. Es algo muy divertido. Bueno, quizás divertido no sea el calificativo más exacto, también hay momentos muy duros. Pero en general, me siento muy feliz con todo lo que hago aquí. Y muy orgulloso. El director de Dark Souls es Hidetaka Miyazaki. Sí, ese que vemos ahí de espaldas. Que también dirigió Demon's Souls. Es el responsable del exclusivo mundo fantástico y oscuro de Dark Souls. Y así que podríamos llamarlo el señor Dark Souls. Ha invertido mucho esfuerzo en todos los detalles del mundo del juego. Y realmente buscaba la perfección mientras estaba creándolo. Solo en las legendas antiguas se dice Que un día un muerto se va a elegir. Para crear este mundo de fantasía, Miyazaki se inspiró en diversas obras literarias, como Berserk, y en libros como Magia, que leyó en su infancia. Siempre dice que desde que era un niño le fascinó el mundo de la fantasía. Y este mundo le resultó de gran ayuda para expresar y crear el sistema que se utiliza en Dark Souls. Hay tres conceptos o temas que hemos incluido en el mundo sin fisuras, que los jugadores descubrirán al entrar en el mundo de Dark Souls. Primero está la fantasía, de reyes y caballeros. Los escenarios se basan en este tema. Después está la muerte y la oscuridad. Son temas muy importantes en el juego. Y por último está el purgatorio y las llamas. Estos tres temas componen todo el mundo del juego y sirvieron de inspiración para crear los distintos niveles del videojuego. Los escenarios y localizaciones del juego se crearon en torno a estos temas o conceptos. Al explorar las diversas áreas del mundo, el jugador se encontrará con numerosos personajes y enemigos y también tendrá que hacer frente a numerosas trampas. Especialmente trampas. Queríamos que el jugador se moviese por este mundo con absoluta libertad, que descubriese lugares nuevos y que pudiese llegar a cualquier sitio que pudiese alcanzar con la vista. En lo que se refiere al sonido del juego, bueno, creo que hay que destacar dos factores principales. Por un lado están los efectos de sonido, que es un área en el que hemos hecho especial hincapié. Es decir, prestad atención a las pisadas. Por ejemplo, el jugador escuchará pisadas que se acercan, lo cual indicará la presencia de enemigos. Y dado que las distintas partes del mundo están conectadas sin fisuras, los efectos de sonido juegan un papel importantísimo en el gameplay. Otro aspecto en el que buscábamos el mayor realismo es al desenvainar la espada o cuando la espada choca contra una pared y no puede golpear a un rival. El último aspecto sonoro que queremos destacar son las voces, es decir, el doblaje. Las grabamos en Londres para encontrar las que mejor se adaptasen a nuestro mundo. Los ancianos, el mundo no fue formado, escondido por la fog. Bueno, sí, por supuesto. Gracias por compartir. Yo todavía soy un pirata capaz, pero me lo he colocado. ¿Estás muerto? No tenemos tiempo para fraternizar. Tengo mi misión y tú, no hay duda. Esperamos que todo esto sirva para que el jugador pueda sumergirse dentro del mundo de Dark Souls y que resulte fundamental para definir la atmósfera y el ambiente del juego. La historia de este juego se ha construido de forma que los jugadores van descubriendo su contenido poco a poco, mientras pasan tiempo jugando y profundizando en sus roles. El juego comienza con el personaje principal sufriendo la maldición de los no muertos. Por lo tanto, el jugador tendrá que emprender un viaje para encontrar la cura y descubrir los secretos que se esconden tras esta maldición. Y hasta aquí, no digo más. El resto prefiero que lo vayan descubriendo por ellos mismos. Las armas, armaduras y objetos de Dark Souls juegan un papel muy importante. No quiero compararlo con Demon's Souls, pero digamos que el número de objetos es aproximadamente el doble. Te hablo de armas, armaduras, hechizos, etc. En lo que se refiere al estilo del juego, puedes elegir entre unas 10 clases distintas, clases que influirán en tu rol dentro del mundo. Otro aspecto interesante del elemento rol del juego es que el personaje del jugador va creciendo y a medida que crece, las acciones que podrá ejecutar irán cambiando y evolucionando. Un ejemplo. Al principio, el personaje solo podrá usar una espada pesada de forma muy lenta. Cuando el personaje crezca, podrá manejarla con mucha más rapidez. También hay que hablar del tamaño del cuerpo. El jugador dispone de muchos tamaños para elegir, desde muy delgado a muy grande. Así tendrá libertad para crear el personaje que más se acerque a sus gustos. Y eso le permitirá disfrutar mucho más del videojuego. A lo largo del juego, hay una gran variedad de enemigos. Algunas criaturas son tan gigantescas que el jugador alzará la vista y ni siquiera alcanzará a ver el rostro del enemigo. Los enemigos usarán distintas tácticas y estrategias. Emboscadas y guerrerías varias, vaya. Por lo que al jugador no le espera un viaje precisamente sencillo. No solo podrá morir a manos de enemigos, que los escenarios también tienen lo suyo. Tienen muchas trampas. Son tan variadas que el jugador será incapaz de predecir muchas de ellas. Así que el juego está repleto de sorpresas por todas partes, más allá de las muertes normales de un juego normal y corriente. Puede que penséis que los creadores del juego son unos sádicos, que va. Pero os aseguro una cosa, el jugador no se aburrirá. Este juego tiene un sistema online exclusivo y una de sus funciones de red principales es la almenara u hoguera. Esta hoguera puede compartirse entre todos los que estén conectados a la red para ofrecerles una sensación de vida, de estar compartiendo el mundo con otros jugadores y así saber que hay otras personas que están pasando por las mismas dificultades y putadas que tú. También hay un sistema que de momento estamos llamando juramento gracias al cual los personajes sentirán que forman parte de algo. La creencia en una ideología presente en el juego. Los jugadores que compartan juramento tendrán objetivos similares y podrán colaborar. Y los de distintos juramentos puede que tengan que competir. Esperemos que los jugadores puedan compartir sus experiencias en las partidas online. Sin duda, estamos entusiasmados con la idea de presentar un juego que provocará la muerte de miles, si no millones de jugadores de todo el planeta. Y se descojona. Pero nuestro objetivo principal no es este. Más bien es el de provocar la alegría del triunfo y la gloria. Si tuviese que explicarle este juego a alguien, le diría que es como un plato muy picante, tan picante que es posible que no sea del gusto de algunas personas. Pero no por ello deja de tener un sabor excelente. Es picante pero comestible y deja un regusto estupendo. Espero que todos puedan sobreponerse a sus miedos, atreverse a probar esta experiencia y entender lo que les estamos ofreciendo para después compartirlo con otros. Espero que todos disfrutéis mucho con este juego. No lo sabes tú bien. Se acabó convirtiendo en un juego de culto y a día de hoy hay un juego masivo que se llama el del Rhin y lo conoce todo Cristo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado.